Bienvenidos a la Caja de Pandora, un show de entrevistas diferente en donde las personalidades nos cuentan cosas que nunca antes se habían atrevido a decir. Hoy tenemos el gusto y el orgullo de estar frente a una leyenda del fútbol de nuestro continente. Él es Alex Aguinaga, todo un referente de la selección ecuatoriana y de la Liga Mexicana. Alex, prepárate porque te prometo que te vas a entretener y vas a descubrir muchas cosas de ti en esta entrevista. Así es, así es, Pérez Eni, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Comenzamos? Adelante. ¿Cuál es tu nombre completo? Alex Darío Aguinaga Garzón. ¿Dónde naciste? Nací en Ibarra, Ecuador, el 9 de julio del 68, ya son casi 49 años. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaron? O sea, aún viven. Bueno, sí, en vivos, Rubén, Carlos Rubén Darío, mi papá. Él es guayaquileño y se conoció con mi madre, Susana Paulina Garzón Torres, ellas de Ibarreña, se conocieron en Ibarra, formaron una familia, yo soy el primero del segundo matrimonio de mi papá. Mi papá fue contador, fue árbitro de básquet, fue comentarista deportivo, ahora está trabajando en un colegio como supervisor y fue director de deportes. Entonces, todo ligado siempre al deporte de mi papá. Mi mamá es ama de casa, pero en su época de juventud fue jugadora de fútbol, de fútbol sóccer, fue centro delantera y muy atlética, la verdad, tiene unas fotos muy bonitas. ¿Cómo eras de niño? Según mi papá, muy bueno para el fútbol, según mi mamá, muy travieso en la casa, ¿no? Nosotros jugábamos fútbol en el comedor, en las habitaciones, estábamos siempre ligados con una pelota de fútbol y eso provocaba que rompiéramos objetos de mi mamá. Y con mi papá, pues obviamente era lindo porque los fines de semana salíamos a trabajar con él o a ver lo que hacía y además jugábamos fútbol y eso era lindo. ¿Tienes algún recuerdo, además de este que nos cuentas, de los pequeños accidentes de los objetos caseros, algún recuerdo de la infancia que te haya marcado? Bueno, yo junto con mi hermano Marcelo, que es mi hermano con un año, salíamos con mi papi los sábados a un estadio que estaba muy cerquita de la casa, un estadio barrial, la cánchera de tierra, los arcos sin redes, obviamente, y no tan descuidado porque en esa época, estamos hablando casi 40 años atrás, no había tanto problema, no había tanto peligro, uno puede ir caminando, llevábamos, me acuerdo, una pelota de fútbol y mi papá nos enseñaba a patear con derecha y con izquierda y eso nos ayudó a mejorar muchísimo en la parte técnica, el trabajo en estas épocas, era mi escuela de fútbol, mi papá fue mi primer maestro de fútbol y obviamente eso fue lo que más recuerdo, poder convivir con él. ¿De niño te gustaba la escuela? Siempre me gustó, porque para mí era una especie de, no sé, de fantasía, porque teníamos el recreo que a lo mejor me gustaba, salíamos a jugar, pero en el estudio nunca tuve problema, me gustaba, me gustaba el estudio, me gustaban las matemáticas, no me gustaba tanto el tratar de memorizar las cosas, la lectura y me gustaba más comprender lo que estaba leyendo, siempre he sido más analítico que memoria y eso me sirvió mi vida. Y de ahí nos saltamos a tu adolescencia, ¿cómo fue? ¿Cómo la podrías resumir? Yo a los 16 años empecé a jugar profesional, fue muy temprano, desde los 14 ya estaba en las divisiones menores del Deportivo Quito, donde empecé, y a los 16 años, que es en la época de la adolescencia, ya estaba dedicado al fútbol, no tenía más opciones y tampoco quería otras opciones, yo quería jugar fútbol, no para dedicarme profesionalmente, sino porque me gustaba y me gusta todavía. Entonces, mi adolescencia fue diferente a la de las otras personas, inclusive ahora con mis hijos, de repente que ya son jovencitas, mis hijas sobre todo, que les gusta salir a los santos con los amigos y demás, yo siempre me preocupo porque yo no fui de antro, yo no fui de fiestas, yo no fui de bares, lo mío fue la disciplina, la cancha, el descanso, la alimentación, el juego de los fines de semana, era mi trabajo, los fines de semana es la salida y llegar dos, tres de la mañana, que es normal en estos jóvenes en la actualidad, pues hasta un poquito más tarde, pero en mi caso no, y a veces eso chocamos con mis hijos, pero yo creo que vamos, vamos entendiéndonos unos a otros. ¿Tienes pareja actualmente? ¿Cómo se llama? ¿Qué nos puedes contar? Mi esposa es Catalina María Sol Sánchez, ella es quiteña, vinimos desde hace, bueno, en el 89, ya más de 28 años, mi hijo Alex, el mayor, ya cumplió 27 años, ya cumplió 27 años, mis hijas van a cumplir 25 y 20, con mi esposa, bueno, nos conocimos por el fútbol, básicamente, y de ahí en adelante hemos estado juntos. ¿Qué estudiaste como carrera docencia? Hasta bachiller, y después no tuve la oportunidad de ir a la universidad, por el deporte, pero tengo una maestría en la Johan Cruyff, que es un instituto dedicado al deporte, básicamente es una maestría de administración del deporte, prácticamente, ¿no?, administración deportiva, y bueno, soy director técnico, he egresado en dos lugares, uno acá en el ND de México y el otro en la AFA de Argentina. ¿En qué momento decides que quieres tomar esta como tu carrera profesional? Yo creo que se fueron dando las cosas. Cuando arranqué el primer año, sobre todo fue el más difícil, porque yo estaba estudiando en el colegio, estaba en cuarto curso, en primero de preparatoria, que es acá, y lógicamente empiezan los compromisos, me llaman de la selección prejuvenil, la selección juvenil, que eran las de mi edad, y empiezo a viajar, y bueno, yo llevaba mis libros para estudiar, me trataba de autoeducarme, ¿por qué? Porque yo sabía que era muy importante también el estudio, no sabía si me iba a dedicar al fútbol, y cuando regresaba de los viajes, a veces estaba tres, cuatro, cinco meses fuera de la escuela, hablaba con los maestros para que me tomen los exámenes, en una ocasión ya no pudieron por faltas, y tuve que perder un año, fue muy duro, fue muy difícil, tuve que irme a un colegio nocturno para poder compaginar un poquitito mi carrera, porque ya era profesional, ya ganaba dinero, y los estudios que no podía abandonar, y así fue como tuve que terminar en otro, en un colegio nocturno, que quizás de un menor nivel que el que estaba estudiando, pero bueno, era la necesidad y el deseo de seguir. ¿En qué momento decides ser comentarista de fútbol? En algunos años anteriores, tuve la suerte de pertenecer a algunos medios, por invitación, arranqué en el 2006, cuando ya me retiro del fútbol, me invitan a ir al Mundial de Alemania, porque la selección había calificado, y una cadena de Ecuador me invita a ser parte de su grupo de trabajo, entonces vamos hasta Alemania a ser comentarista deportivo, estuve prácticamente un poquito más de un mes, y fue agradable, fue bonito, y así empecé, pero lo mío era la cancha, regresé, me hice director deportivo aquí en el Necaxa, y director técnico desde el 2011, estamos ahí trabajando como director técnico, y los medios no me han sido extraños, me gustan, no tengo problema para desenvolver ante las cámaras, micrófono no me espanta, y bueno, además como es en vivo, si te equivocas no pasa nada. Solamente retomas y sigues. ¿Cuál crees tú que ha sido hasta ahora tu mayor reto profesional? Desde que arrancas en el fútbol, todos son retos, todos los días son retos, todos los días tienes que aprender, y yo me levantaba todos los días y pensaba ser el mejor, ahora estoy en un reto importante, estamos trabajando en la cadena de Fox, en Fox Sports, y buscamos también dejar algo, dejar algo, enseñar algo, y aprender mucho, porque se aprende más de lo que se enseña. ¿Cuál es tu comida favorita? En Ecuador los platos típicos a mí me fascinan, acá en México los chilaquiles, es uno de mis platos que siempre me agrada, por la forma en cómo los preparan sobre todo, no soy afecto al picante, no me gusta el chile, no puedo, no lo tolero, por ahí la barbacoa, no me gusta el sabor muy salado, esa parte no me gusta. El picante y la barbacoa, son como cositas que podríamos poner en rojo. Sí, eso sí, lo ponemos a un lado. ¿Cómo sería tu día ideal? A ver, es que no hay día ideal, porque hay momentos en que uno necesita descansar, a mí me gusta mucho la actividad, hacer gimnasio, ahora estamos con mi hija sobre todo, vamos a un gimnasio a hacer un poquito de box, y te sirve para mantenerte físicamente bien, pero también hay días en que uno quiere estar descansando, quiere relajarse, estar con los hijos en la cama viendo una película, o ir al cine, salir a comer, hay un montón de cosas, no podría definir un día perfecto, un día feliz, yo creo que todos los días tienen su afán, y hay que aprovecharlos. ¿Quién es tu personaje favorito de la historia? De la historia, a ver, muchos decimos que Jesús, por lo que nos han inculcado la creencia, desde uno cuando es muy niño, y hay cosas en que yo creo que compartimos mucho con él, el hecho de ser una persona humilde, de salir de abajo, de entregarse al máximo en lo que él estaba haciendo, hay personajes como Simón Bolívar, que Simón Bolívar fue un libertador, fue una persona que en su juventud, su niñez fue de mucho dinero, fue adinerado, y dejó todo para salvar varios pueblos, ahora los políticos son al revés, arrancan pobres y se hacen millonarios, entonces yo creo que esos son los personajes que marcan una vida, y lógicamente los personajes más cercanos, ves el esfuerzo de tus padres, mi papá que tenía hasta tres trabajos en el día para poder mantenernos, era su manera de decirnos, te amo, y eso para mí fue muy importante. Por supuesto, ¿cuál es tu programa de televisión, o serie, o inclusive película favorita? Bueno, por épocas, la película que más me gustó, o me ha gustado a través de la historia, es La Vida es Bella, y yo creo que es una película muy linda, desarrollada en un momento muy duro del mundo, donde está desarrollada en la época del holocausto nazi, y habla del amor fraternal, del amor de padre, y la protección que se le da a los hijos, la familia. Sí, exactamente. Es una de las películas que más me ha marcado. ¿Cómo te describirías, Alex, en tres adjetivos? Ah, caray. Yo soy una persona honesta, soy una persona religiosa no creyente, o creyente no religiosa, mejor dicho. Ajá, exacto. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. En la estructura, por decirlo de esa forma. En la estructura de la iglesia, cómo se la manejó a través de la historia. Soy bueno, nada más. Y habrá algo que no te guste, o inclusive que odies de ti. Yo creo que el desorden es una de las partes que no me gusta, no me gusta para nada. ¿Cuál es la mala palabra que más utilizas? A ver, mala palabra, casi no soy mal hablado. Carajo es una de las que, digo, es una palabra no muy fuerte, en Ecuador sí es muy fuerte, y en Ecuador, aunque no es muy fuerte, y aquí es muy fuerte, la de pendejo. Esa es como que la tenemos todos, porque... Sí, sí. Y la escuchas tanto que la manejas muy... Y es algo como muy cultural, como de Guatemala hacia abajo no tiene un significado tan pesado como lo tiene en México, exactamente. Sí, así es. Allá, por ejemplo, perdón, el cojudo es una palabra muy fuerte, es parecida a la de pendejo acá, ¿no? Sí, exactamente, en Panamá es tonto también. No es una palabra muy fuerte, aquí es muy fuerte. ¿Y habrá alguna palabra que te moleste escuchar, o que no te guste que la gente ande diciendo por la calle? Eh... Uno... El oído se adapta a todo, ¿no? Y ya no le afecta, no le afecta tanto, porque lo dices de manera tan natural que ya a la gente le sale. Entonces, uno aprende, aprende a diferenciar las palabras y los tonos, porque las palabras no ofenden, el tono sí. Exactamente, es el matiz con que lo digas, la intención es la... La intención, que es lo que quieren transmitir. La importante. ¿Cuál es tu grito de batalla? A ver, hay frases que nosotros como técnicos utilizamos ante los jugadores, pero hay la de rendirse jamás, o sea, nunca rendirse. Creo que esa es una frase que me gusta, cuando a veces te caigas tienes que levantarte una vez más. ¿Cuál crees tú que ha sido tu mejor trabajo? Mi mejor trabajo es ser padre, ese ha sido, creo que, el mejor. Uno tiene fallas como esposo, porque es ser humano y se equivoca mucho, pero como padre, aunque tengas errores, ves a tus hijos crecer y ves el amor que tienen y lo que son para ti, y eso es lo mejor. ¿Y cuál ha sido tu peor trabajo? El peor trabajo, a ver, el que todavía está desarrollando, el de director técnico, estoy en camino, estoy en vías, y la gente en general, egresistista, te catalogan de acuerdo a tus éxitos, y los éxitos son campeonatos, no puedo ser campeón todavía. En algún momento lo seré y lo voy a disfrutar mucho, pero sé que va a costar mucho, mucho que hacer. Si pudieras ser un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener y por qué? Es que es muy difícil, porque cuando uno es más joven siempre quiere la de rayos X, no sé por qué, pero creo que el mayor poder sería, podría ayudar nada más, yo creo que con ese aspecto, cómo lo haces, de acuerdo a lo que tú vives y lo que tú crees que puedas hacer. ¿Cuál es tu más grande logro? Ver a mis hijos crecer y ser mejores seres humanos, la profesión no me interesa. ¿Cuál es tu peor miedo? Perderlos. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha ocurrido? Vergonzoso, una vez que quise hacer un arrabón, un arrabón es una jugada que tocas, pones el pie y tratas de dar un golpe con la otra pierna por atrás de la pierna para levantar un centro. Fue una jugada en Ecuador, traté de hacer eso y obviamente nunca lo había practicado, pero veía que todos lo hacían y lo quise hacer en un partido y haga un partido oficial, en un entrenamiento, un partido oficial. Quise dar, no le pegué la pelota, me pegué yo solo, me caí. ¿De cadera? Sí, me caí de sentón. Afortunadamente, era muy rápido en esa época, tenía 17 años creo. Me levanté rápido y centré. Entonces, hubo tiempo para centrar todavía. Qué bien. Sí, 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 lo que pasa es que en esa época era muy ágil. ¿Cuál es o cuál ha sido hasta ahora tu posesión material más valiosa? Una sola. Material. Puede ser la casa donde vivimos ahora porque es nuestro hogar. Exactamente. Por el sentido que tiene, ¿no? De alguna forma. Sí, porque deja de ser material para ser una protección. ¿Qué o quién es el más grande amor de tu vida? Mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Yo creo que el amor más grande del que tenemos es a los hijos. ¿De qué te arrepientes? A ver, hay situaciones de mi vida personal que me arrepiento de haber cometido y de no haber tomado la mejor solución. Eso sí me arrepiento. Pero no por el hecho de que haya sido muy grave, sino porque en ese momento no supe qué hacer y cometes un doble error. Primero cometes una falta y después tratas o tomas decisiones equivocadas. ¿Qué cosa no perdonarías? ¿Qué no perdonaría? Yo creo que no... Yo perdonaría, creo, todo. Yo creo que perdonaría todo porque creo que todos cometemos errores. va a ser difícil algunas situaciones de perdonar, ¿no? La mentira, la infidelidad, pero yo creo que a la final estás en un mundo donde la vida es solo una y hay un solo sentido, no es de doble sentido, no tiene regreso, así que hay que tratar de ser más más llano, más desprendido y vivir más alegre. Alex, cuéntame, ¿qué te gustaría que te dijera Dios cuando llegaras al cielo? El bienvenido, con esas palabras nada más quiere decir que soy bienvenido en su hogar, en su casa y para decir de lo máximo. Aquí tengo unas paletas, una dice verdadero, la otra falso, siempre me gusta explicar y que vean que la junta de control de juegos estamos hablando, esa es la verdadera. Lo que están diciéndome es verdadero. Y es exactamente, no estamos haciendo trampa. Hay dos. Te voy a dar unos enunciados, unas afirmaciones y tú me vas a decir solamente con las paletas. Sin explicar nada. Sin decir nada. Si quieres al final del programa ya me reclamas, pero aquí no hay oportunidad y que las muestres a tu cámara. Entonces, directo allá, vamos a ver. ¿Me expliqué? Ahí estoy, perfecto. Empezamos con la primera afirmación y dice, cuando empezaste a jugar fútbol te apodaban el huevito. Sientes que fue injusta la manera en la que saliste del equipo Necaxa. Perdón, verdadero. ¿Te sientes el mejor jugador ecuatoriano de la historia? ¿A veces piensas que tu carrera en México hubiera sido más brillante si hubieses jugado en el Club América? ¿Abriste el camino para que varios jugadores de Ecuador salieran a otros países? ¿Te arrepientes de no haber aceptado la oferta millonaria que te hizo el Milán a finales de los 80? Si te ofrecieran ser director técnico del Necaxa, aceptarías sin dudar. Y ahora vas a responder lo primero que te venga a la mente. Eso es más difícil. Y la primera es balón. Objeto para la vida. Afición. Muy querida. Triunfo. Objetivo. Derrota. Dolorosa. Odio. Terrible. Felicidad. La buscamos. Llanto. Necesario. Deportivo Quito. Mi primer amor. Fama. Efímera. Necaxa. El más grande en mi vida. Gol. Un encuentro. Mujer. Pureza. Ecuador. Mi patria. México. Mi segunda patria. Ídolo. Superficial. Campeonato. Logros. Religión. Fe. Pasión. El amor. Sexo. Delicioso. Muerte. Fin. Vida. Alegría y tristeza. Y ahora me vas a escoger una mejor respuesta. Esto parece de la escuela, diría, ¿no? Una mejor respuesta. ¿Qué prefieres? ¿Un regaderazo o un baño en la tina? Un baño en la tina. ¿Avión, tren o automóvil? Avión. ¿Qué prefieres? ¿Televisión o internet? Internet. ¿Veetles o Rolling Stones? Los Beatles. ¿Comer o dormir? Los dos son placeres que me encanta dormir. ¿Perro o gato? Perro. ¿Liga mexicana o liga ecuatoriana? Las dos. Difícil, difícil, las dos. ¿Dormir en pijama o desnudo? Siempre duermo con algo, pero me gusta dormir desnudo también. ¿Tacos o sándwiches de pernil? A ver, más el sándwich de pernil porque no lo pruebo todo el tiempo. Aquí tengo los tacos. ¿Guapo y pobre o feo y rico? Soy feo y pobre. ¿Messi o Ronaldo? Messi. ¿Películas o libros? Libro cuando estoy solo, película cuando estoy con mi familia. ¿Fútbol o sexo? También las dos. ¿Arriba o abajo? También las dos. ¿Carne o vegetales? Carne. ¿Playa o bosque? Me gusta la playa, pero no la arena, el clima de la playa. ¿Presente o futuro? Presente. Y ahora te voy a hacer una pregunta, pero no tenemos más que un minuto para responderla. Ok. Los ex jugadores son mejores comentaristas y analistas deportivos que aquellos expertos que nunca han pasado por una cancha profesional, sí o no y por qué. Sí son mejores porque tienen la doble visión, la posibilidad de explicar a la gente qué es lo que ellos vivieron cuando estaban en una cancha y poder explicar por qué en algún momento se toman diferentes decisiones, a veces inmediatas, de reflejos. A veces pensadas en el caso de un técnico. Creo que a los periodistas les cuesta todavía esa parte porque no lo vivieron de la manera en que lo vimos nosotros, con los camerinos, con los sufrimientos, con los insultos, con los halagos. Entonces yo creo que en ese aspecto tenemos una ventaja, pero la prensa tiene una ventaja muy grande también, que es la facilidad de palabra y el conocimiento que a través de los años desarrollamos. Muy bien. Y tienes todas las razones. Lo que se vive no se puede explicar. No se puede aprender. Así es, así es. No se compra. ¿Qué haces ahora? Ya nos comentaste un poquito, pero me gustaría que te extendieras un poquito más acerca de lo que estás haciendo ahorita profesionalmente y cuáles son tus planes a mediano y largo clase. Dejé de dirigir ahora en diciembre. Estuve dirigiendo dos años en Ecuador. Mi familia quedó acá. Y terminé muy cansado, muy agotado. Física y mentalmente, sobre todo la parte mental. Necesitaba un descanso, un break. Y en este momento estoy trabajando en Foxport. Creo yo que era lo más razonable y lo que me gusta también, porque realmente lo disfruto. Si no lo disfrutara, creo que no lo estaría haciendo. No estarías ahí. Exactamente. Soy de personas que trato de disfrutar lo que hago. Es agradable. A mí me gusta mucho lo que estoy haciendo. Me divierto mucho. Trato de disfrutar cada noche de dar lo mejor, de ser lo más cuánime posible, pero siempre sincero, honesto, sin ser hiriente. Sé que hay muchos directivos que se van a enojar por lo que diga, pero bueno, es lo que yo pienso. Hay muchos técnicos que no les gustará lo que se dice, pero también son opiniones. No necesariamente tenemos la verdad. Es correcto. Pero es nuestra verdad. Alex, ¿qué cosa no te hemos preguntado y te gustaría aquí contarnos hoy? Bueno, que a través de mi vida me ha gustado ayudar. ¿Qué temas le hemos dicho? Cuando estaba en la escuela, ayudaba a mis compañeros de repente con algunas tareas. En los equipos que estuve, siempre me acercaba a los más jóvenes para ayudarles a mejorar sus deficiencias. Les daba consejos. Aún ahora lo hago como técnico más todavía. Soy embajador de Olimpiadas Especiales en Latinoamérica. Sobre todo, y soy asesor en lo que es fútbol para Olimpiadas Especiales, porque los atletas, los chicos, lo que quieren es competir, que los veamos como pobrecitos, ni mucho menos. No son tontos, son genios en realidad, son chicos brillantes y son atletas, quieren participar y quieren competir. Hay que darles oportunidad, nada más. Pero siempre estamos para ayudar. Yo creo que hay cosas que podamos hacer para mejorar nuestro entorno y mejorar nuestro entorno, mejoramos nuestro mundo. Y sí, un gran mensaje de que no los veamos con ojos de lástima o con ojos de tristeza, sino verlos como nosotros, porque al fin tienen capacidades, pero son especiales. No los hacen ni mejor ni peor que nosotros. Así es, son especiales, muy especiales. Un gran atleta, un gran ser humano. La verdad es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer tenerte aquí en la Caja de Pandora, Alex. Gracias, Solín. La verdad, la disfruté mucho. Qué bueno. Y bueno, espero que la gente que vea también disfrute el programa. Seguramente así será, Alex. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Y gracias también a ustedes por estar en la Caja de Pandora. Nos vemos muy pronto para revelar mucho más de una nueva personalidad. Hasta luego. Chau. 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 Chau.